El otro día os enseñé cómo rusear vértigo rápido, como el propio nombre del rush indica, ¿vale? Ahora os voy a enseñar a ganarlo lento. Vosotros llegáis por aquí, limpiáis este primer ángulo, utilidad muy básica. Aquí pegados atrás de todo, si apuntáis tal que ahí, es un molo súper sencillo, ese molo quema ya no sólo encima en Guardian, sino también la parte de abajo para evitar que alguien se suba rápido con el molo, os mate y se vuelva a esconder, ¿vale? O sea, si alguien quiere hacer este saltito aquí, se lo impide también el molo. O subirse directamente en silencio, lo que sea, se lo impide el molotov, ¿vale? Muy básico, os pegáis aquí atrás y apuntáis tal que ahí. Vale, una vez que hayáis limpiado esto, cuidado encima del panel, que esta es una pose en la que se suele subir la gente, jugar aquí off angle, ¿vale? Ya a modo extra. Desde esta esquina, esta es vuestra esquina maestra. ¿Que queréis sumear izquierda? ¡Pum! ¡Mouse 1! ¿Que queréis sumear derecha? Apuntáis justo en la mitad de esa sombra que veis ahí en la tabla de madera y runthrow. ¿Que no sabéis qué es el runthrow? Lo tenéis en mi Discord. ¿Dónde está el Discord? El link está abajo. Entráis, canal, utilidades para CSGO y ahí sacáis el win, ¿vale? Humo izquierda y humo derecha. Hasta podéis pedirle a un compañero que os tire el humo rápido y tiráis los dos. Uno ahí y el otro rápidamente el de vuestro compañero ahí, ¿vale? Súper sencillo. Humedáis las dos partes y a partir de aquí pues tenéis toda esa parte central, las rotaciones, habéis dividido la defensa de vuestros enemigos, etc. Ya podéis hacer un fake, podéis quedaros, podéis aguantar. Bueno, eso ya es cosa vuestra.